Hola, bienvenidos al seminario web reforzando la seguridad wifi. El objetivo es aprender las distintas configuraciones básicas que se pueden aplicar sobre una red inalámbrica 802.11. La aparición de las redes inalámbricas ha supuesto una gran revolución al poder conectar distintos dispositivos como ordenadores personales, smartphones o tablets, incluso elementos de IoT, por lo que esta conexión inalámbrica supone una extensión de todos los elementos anteriores conectados físicamente entre sí. Una de las principales ventajas que ofrecen las redes inalámbricas es proporcionar la libertad de movimientos, evitando tener que desplazarse físicamente a una ubicación en concreto para conectarse a los recursos de una organización. Pero a pesar de las ventajas que ofrezca la red wifi no es tan libre de riesgos, que deben ser analizados sobre todo a la hora de configurar los dispositivos que ofrezcan este tipo de red, mitigando y minimizando el impacto en caso de incidente. Disponer de una configuración básica de seguridad de la red inalámbrica será muy importante para garantizar la confidencialidad de tus comunicaciones. Son muchas las tecnologías que existen en la actualidad respecto a las comunicaciones wifi, por lo que proporcionaremos una guía de buenas prácticas de configuraciones que se pueden realizar. Este seminario web está compuesto de la siguiente manera, las redes inalámbricas, definición, componentes, tipos y riesgos asociados. Configuración de seguridad en redes wifi, autenticación, web, WPA, WPA2 y finalmente el nuevo estándar WPA3. Medidas de seguridad complementarias, filtrado por Mac, wifi para invitados, actualización de firmware del dispositivo, SSD oculto. El primer concepto que tenemos que tener claro es la definición por naturaleza de red inalámbrica o del término en inglés, wifi. Las redes inalámbricas, inalámbricas permiten establecer vínculos entre equipos informáticos y otros dispositivos a través de ondas electromagnéticas. Esta sería la definición más simple y fácil para nosotros. Debemos de tener en cuenta que existen muchísimos tipos de redes inalámbricas que cambian en función de la arquitectura, estándares o tecnología utilizada. Esta guía de buenas prácticas estará focalizada en las redes de área local inalámbricas o del término en inglés, WLAN. El término en inglés, wifi, es una marca de la alianza donde distintos fabricantes ponen en común el diseño de los protocolos y los estándares del IEE 802.11. Los estándares 802.11a y 802.11g utilizan la banda de 2.4-2.5 GHz con distintos anchos de banda. También disponemos de estándares que están en la banda de 5 GHz. Podríamos diferenciar según la imagen qué wifi estaría dentro de las redes inalámbricas locales o WLAN y éste a su vez dentro del mundo inalámbrico. Los componentes que definen una red inalámbrica local serían los siguientes. Dispositivo cliente. Son aquellos dispositivos que solicitan el acceso a la red inalámbrica, es decir, son los encargados de iniciar la conexión y pueden ser equipos portátiles, tablets o smartphones. Estos dispositivos clientes son los que disponen de las credenciales necesarias para iniciar la conexión. Puntos de acceso. Es el dispositivo base por excelencia que permite la conexión de los dispositivos cliente. Existen otros tipos de dispositivos llamados extensores o repetidores de red inalámbrica que mejoran la cobertura. Estos también estarían englobados dentro de este tipo de punto de acceso, ya que al fin y al cabo reciben las peticiones de los dispositivos cliente. También sirven como puertas de enlace, es decir, actuar como un enrutador o router del término en inglés para conectarse a internet u otras redes. Vamos a ver los distintos tipos de configuración de redes inalámbricas que permitan el acceso a los dispositivos. El primer tipo es el modo ad hoc y wifi direct. Ambos son términos en inglés. Los dos permiten comunicaciones directamente de un equipo informático sin ningún punto de acceso que haga de intermediario. Otro tipo de configuración es el modo infraestructura, el cual hoy en día su uso está muy extendido. En este caso, todas las comunicaciones van hacia una estación base o punto de acceso. En la imagen podemos apreciar cómo el router realiza tareas de punto de acceso ofreciendo servicios tanto para los dispositivos inalámbricos como físicos. Para las comunicaciones dentro de la propia red inalámbrica se utilizarán más ondas de radio, es decir, que por cada dispositivo habrá un flujo hacia el punto de acceso con independencia del punto de acceso. El modo de múltiples puntos de acceso sería una variante del modo ad hoc, donde se realiza un despliegue de puntos de acceso, todos ellos con el mismo identificador de red inalámbrica, o SSID del término en inglés, y con las mismas configuraciones en cuanto a seguridad. El dispositivo cliente normalmente se conecta al punto de acceso que proporciona la señal más fuerte dentro de su área de recepción. Este tipo de configuración permite mejorar la cobertura, proporciona redundancia y movilidad. La denegación de servicio en redes inalámbricas consiste en saturar la infraestructura inalámbrica mediante el envío masivo de peticiones. Otro tipo de denegación de servicio es inyectar ruido a nivel de radiofrecuencia sobre el canal de la red inalámbrica. Ambos métodos tienen como objetivo principal que los clientes no puedan acceder a la red inalámbrica. Hombre en el medio. Este tipo de ataque se llama hombre en el medio y del término en inglés man in the middle. Al ser un enlace inalámbrico, cualquier persona que se encuentre dentro del radio de cobertura podría llevar a cabo distintos ataques. En este caso, un atacante se sitúa entre el punto de acceso y el dispositivo cliente, llegando a suplantar alguna de las partes. La técnica de fuerza bruta se basa en realizar ataques contra el punto de acceso mediante la utilización de todas las combinaciones posibles de claves, con el objetivo de entrar en la red. Es un ataque bastante costoso en cantidad de tiempo empleado, ya que depende de la longitud de clave y de la variedad de caracteres utilizados. Ips Dropping. La traducción literal al castellano sería espionaje. Este tipo de ataque consiste en la captura de tráfico wifi mediante la utilización de antenas de gran ganancia, con el objetivo de identificar patrones que permitan obtener información de la víctima para un posterior ataque más sofisticado. El término de MAC spoofing sería definido al castellano como suplantación de dirección MAC. La dirección MAC Media Access Control es un identificador único que se asigna al dispositivo para identificarlo físicamente y se encuentra dentro del protocolo, que trabaja en la capa 2 del modelo OSI. La suplantación de dirección MAC requiere de un trabajo anterior donde se obtenga la dirección MAC legítima de un dispositivo cliente que esté autorizado en el punto de acceso. Una vez obtenida dicha dirección MAC, el atacante cambiará su dirección MAC por la obtenida del cliente legítimo. Es de vital importancia disponer de las contramedidas de seguridad y protección para evitar riesgos en cuanto a la seguridad de las redes inalámbricas. Es muy importante disponer de un estudio de potencia donde se identifique el rango de cobertura de los puntos de acceso de cara a minimizar la señal y que sólo abarque el perímetro necesario. Una de las configuraciones que se debe tener en cuenta es el tipo de la autenticación para acceder a la red inalámbrica. Uno de los métodos es el de claves precompartidas o PSK del término en inglés. Este tipo de acceso se basa en conceder acceso mediante una clave única que es compartida por el resto de usuarios que acceden a la red. Otro tipo de autenticación sería la autenticación mutua donde cada dispositivo cliente dispone de sus propias credenciales de acceso. Este tipo de configuración requiere del despliegue de un servidor de autenticación sobre la infraestructura de acceso. El funcionamiento de este tipo de autenticación funciona de la siguiente manera. El servidor se autentica frente al dispositivo cliente mediante un certificado. El dispositivo cliente se autentica mediante mecanismos de un solo factor o dos factores. Todo el protocolo que transporta estas comunicaciones deberá estar encapsulado por lo que aumentará la seguridad de este proceso de autenticación. El cifrado web es el protocolo básico de cifrado de redes inalámbricas. Web es un término en inglés. Hoy en día se desaconseja su uso ya que los ataques a este protocolo se pueden realizar de manera totalmente satisfactoria porque explotan una vulnerabilidad en el intercambio de claves que utiliza. Esta vulnerabilidad se debe a una mala implementación del algoritmo RC4. El tipo de ataque más conocido es mediante la captura de muchos paquetes pero existen otros como el análisis mediante criptoanálisis. El criptoanálisis es la parte de la criptología que se dedica al estudio de sistemas criptográficos con el fin de encontrar debilidades en los sistemas y romper su seguridad sin el conocimiento de información secreta. El cifrado WPA fue lanzado para solventar los problemas que hubo con el protocolo web. De hecho utiliza el mismo tipo de cifrado RC4 pero implementado de manera correcta. Como novedad utiliza el intercambio de claves T, K y P. El protocolo WPA puede funcionar de dos modos WPA Personal o PSK donde su funcionamiento está basado en el uso de una clave compartida como vimos anteriormente entre el punto de acceso y el dispositivo al cliente. WPA Enterprise requiere de una infraestructura diseñada para tal efecto como vemos en la fase de los protocolos de autenticación. Generalmente se suele utilizar un servidor RADIUS. WPA2 mejora el cifrado WPA implementando el algoritmo de cifrado AES y dejando a un lado RC4. Al igual que ocurre con WPA y WPA2 puede configurarse como PSK y Enterprise. En la actualidad se puede configurar un dispositivo siendo WPA2 AES y TKIP, es decir, en modo mixto, asegurando la seguridad de la red inalámbrica y la compatibilidad con dispositivos. Los ataques tanto a WPA como a WPA2, ambos configurados en PSK, se basan en la obtención de unos paquetes en concreto y de que haya conectado un dispositivo cliente al punto de acceso. Este tipo de ataque engaña al cliente conectado haciendo que reutilice la clave que ya se estaba utilizando, manipulando y sustituyendo mensajes. WPA2 no garantiza que una clave no sea reutilizada. Debido a este tipo de vulnerabilidad se desarrolló WPA3 para que garantizase las compatibilidades con WPA2. WPA3 no ha sido creado con el único objetivo de redes inalámbricas personales o de empresas, sino también para ser utilizada con dispositivos IoT, Internet de las cosas. WPA3 fue presentado en junio del 2018, por lo que es un protocolo realmente nuevo. Ofrece protección para ataques de fuerza bruta, protección en redes abiertas. Aunque no haya una clave para acceder a la red pública, se cifrarán las comunicaciones. También se añade un cifrado 192 bits AES. WPS es una funcionalidad creada para facilitar la conexión entre dispositivos inalámbricos mediante el intercambio de un PIN. Si nuestro punto de acceso tiene habilitada la funcionalidad WPS y queremos acceder a nuestra red inalámbrica, solo tendríamos que enviarle el PIN de ocho dígitos. Hoy en día se les aconseja este método de acceso debido a las técnicas de fuerza bruta para obtener este PIN de ocho dígitos. Con la llegada de WPA3 nace Wi-Fi Easy Connect para solventar las debilidades de WPS. Wi-Fi Easy Connect tiene el mismo objetivo que WPS, facilitar la conexión entre dispositivos, pero de manera más segura, ya que es la nueva versión asociada a WPA3. Actualizar el firmware del punto de acceso o del router es fundamental para evitar que un atacante pueda explotar vulnerabilidades conocidas. Para ello es recomendable que el dispositivo siempre esté actualizado a la última versión. De esta manera te aseguras de que el fabricante ha implementado todos los parches disponibles. Como podemos ver en la imagen, en la mayoría de las veces se ofrece subir un fichero para realizar la actualización, ya sea de manera automática o de manera manual. Una vez que ya tenemos nuestros dispositivos clientes conectados a nuestro punto de acceso, es muy recomendable ocultar el SSID de nuestra red principal. El SSID es el término en inglés que identifica a la red inalámbrica, por lo que aplicando esta configuración al atacante no le será tan fácil identificar tu red. Otra de las opciones muy recomendables es activar la red de invitados inalámbricas, es decir, crear otro segmento de red para que los dispositivos invitados puedan conectarse y no se conecten a nuestro mismo segmento de red. Al realizar esta configuración se activará un nuevo SSID. Aplicando las dos configuraciones mencionadas conseguiríamos un SSID público, el de la red invitados y un SSID oculto. Dentro de la configuración del punto de acceso podemos encontrar otra opción de configuración muy básica que dificultará en pequeña medida a los atacantes. Se trata de habilitar un filtrado mediante la dirección MAC de los dispositivos clientes que estén autorizados para acceder a la red inalámbrica. Hay que tener en cuenta que este filtrado por dirección MAC se aplica por SSID, por lo que el SSID deberá estar disponible. Otra medida de seguridad sería limitar el rango de las direcciones IP que están dentro de la red. Hay que tener en cuenta que cuando configuremos una red inalámbrica en modo infraestructura, el dispositivo cliente, una vez queda autenticado, estará dentro del segmento de red que el punto de acceso designe. Normalmente quedas conectado con el resto de los dispositivos, a no ser que te hayas conectado, por ejemplo, a una red de invitados. La manera de reducir los rangos de direcciones IP se realiza mediante el cálculo de máscara de su red. Existen multitud de sitios en internet donde se puede realizar este cálculo de máscara en función del número de equipos o elementos que vaya a haber en la red. Una vez ya se tenga la máscara, es necesario que se aplique a todos los dispositivos para que estén dentro. Otra medida de seguridad muy interesante es la limitación de la potencia de señal del punto de acceso. Muchas veces no es necesario que el punto de acceso entregue la máxima potencia, por lo que se recomienda verificar el radio de acción de cobertura realizando la modificación de la potencia del punto de acceso. La configuración de la potencia se deberá realizar desde el menú del punto de acceso y seleccionar el rango más adecuado. Desactivar WPS. WPS es un mecanismo que se desarrolló para la configuración de dispositivos clientes de manera rápida. La conexión se realiza mediante un pin de 8 dígitos y como tal se le puede realizar un ataque de fuerza bruta para acceder al router. Se aconseja desactivar esta opción. Una de las configuraciones más sencillas es el cambio de contraseña de acceso al punto de acceso. El objetivo de esta contramedida es evitar que un atacante pueda realizar modificaciones sobre la configuración del punto de acceso. Siguiendo con el cambio de contraseñas por defecto, otro paso a realizar fundamental es cambiar la contraseña de la red inalámbrica desde el menú del punto de acceso. Aunque parezca mentira, muchos puntos de acceso vienen con contraseñas preestablecidas y si un atacante descubre el patrón de creación podría calcular la contraseña. Es importante realizar esta medida porque existen páginas donde se pueden encontrar métodos para averiguar las contraseñas por defecto ya que muchos de los dispositivos siguen el mismo patrón para generar las contraseñas.